Bienvenidos a mi canal Quiero Comer El día de hoy les traigo la receta de pizza napolitana. Toma nota de los ingredientes. En un bowl colocamos el agua junto con la levadura fresca. Una vez disuelta agregamos poco a poco la harina. Estoy utilizando harina 4 ceros, pero también puedes utilizar de 3. Así como también mitad de cada una. Antes de terminar de colocar la harina, agregamos la sal. Suscríbete y activa la campanita para ver más recetas. Si tienes un horno a leña será muchísimo más increíble el sabor de esta pizza, ya que originalmente se hace de esta manera. Comenzamos a amasar unos minutos. Debemos lograr una masa lisa. Es importante que sepas que el descanso también amasa. Así que no te preocupes en que quede perfecta. Podemos colocar un bowl de esta manera y déjala udar. O bien, puedes colocarla dentro de un bowl y taparla con papel film. De ambas formas leudará. Una vez que duplico su tamaño, dividimos los bollos. Esto dependerá del grosor que quieras. En mi caso, la divido en 4 partes iguales. Luego de esto, colocamos los bollos en un bowl amplio con tapa y llevamos a la heladera. Dejamos que repose durante toda la noche. Al día siguiente, la sacamos a la heladera y dejamos que tome temperatura ambiente. Pasado este tiempo, comprobamos si ya está lista. Para eso, la apretamos con un dedo y si la masa vuelve a su estado original, está en la lista. También podemos hacerla sin necesidad de meterla en la heladera. Pero te recomiendo que la dejes descansar en la misma, ya que su sabor es inigualable. Es necesario que se lleven a cabo todos los reposos que indica la receta para conseguir una pizza deliciosa. En una pizzer enaceitada, estiramos poco a poco sin romper la masa. No te olvides de seguirme por Instagram. Y agregamos la salsa. Para esta, utiliza tomate tipo perita, sin la piel. Lo trituramos y colocamos el aceite, sal y pimienta. Solo queda agregar el queso muzarena y unas hojitas de albahaca. Echamos uno precalentado a 250 grados. El tiempo de cocción dependerá de cada horno. Aproximadamente en 8 minutos estará lista. Solo resta colocarle un poco de aceite de oliva. Los ingredientes son súper básicos, pero el resultado es impresionante. Suscríbete, dale like y comparte con tus amigos. Nos vemos en la siguiente receta. Besitos.